El puente que comunica Boca del Río con Alvarado es funcional, solo requiere mantenimiento, aunque ya no se da basto ante el incremento del aforo vehicular. Sergio Hila Rivera, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz, señaló que el año pasado se llevó a cabo un peritaje y aunque la estructura tiene cerca de 80 años, se encuentra en buenas condiciones y solo se requiere sustituir algunas placas. Para empezar son recursos federales, la inversión es muy fuerte y pues como vemos las cosas, pues sí, se ve complicado, ¿no? Ojalá que el gobierno federal voltee y vea la problemática que existe ahí para las entradas y salidas hacia lo que es la parte de Alvarado. Sí, por el momento sí, ese congestionamiento son en horas pico porque lógicamente ha crecido mucho toda esa zona. Por otro lado, confío en que los presupuestos destinados a la obra pública este año propicien economía, pues además varios socios del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz participan en las licitaciones de los trabajos de infraestructura de este año. Del total del colegio, más o menos como un 30% se entra en obra pública, el otro restante son obra privada o más que nada lo que son peritajes o lo que son responsivas o responsabilidad en cuanto a obra o estructuras. A su parecer, será mejor año, pues además los insumos de la construcción comenzaron a estabilizar algunos precios y la recuperación económica avanza en todos los sectores. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.